Transmitiendo desde su cabina ubicada en Georgia, número 60, Colonia Nápoles, en las instalaciones de Coffee West, llega a ustedes las voces más conocidas entre las desconocidas. Armando Barreja, Salvador Chávez e Ignacio Dominis traen a ustedes lo banal de lo importante y lo importante de lo banal. Esto es QEP. ¿Qué está pasando? Amos y caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches sean ustedes bienvenidos a este episodio número 70 de QEP Radio. Ya puedo decir que ya se terminó, ahora sí, ya. Doctor Armando Barrera. Armando Barrera, arroba Proxemia. Ya 70 episodios. Exacto. Ignacio Dominis, arroba Ignacio Domínguez. Yo soy Salvador Chávez, arroba Chavo, XHAB Chica O. Y el día de hoy tenemos a una gran invitada que es cantante, actriz. Nutrióloga. Y además nutrióloga es algo interesante. ¡Joana Domínguez! ¡Hola! Mucho gusto estar aquí. ¿Y celebridad, celebrité de la televisión? Sí, es que... ¿A poco? Porque no sabía. O sea, vamos digamos por partes. Estudiaste nutrición. Si ha salido en TV Notas alguna vez, ya. Ah, sí, salí en TV Notas. Ah, sí, salí en TV Notas. Esa no me la sabía. ¡Claro! ¿Por qué digo? Es que yo sí voy al súper. Yo sí voy al súper. Y ahí es la... Y ahí es la... Ahí... Mira, además TV Notas es muy sabio porque te pone una chava en bikini ahí. Entonces dices, ¡Ah! Voy a ver. ¡Claro! ¡Claro! Dices, no, es que me llamó la atención el título. Entonces dices, ¡Ah! Belinda citada en la PGR. ¡Ah! Entonces le habla a veces. Entonces, ¡Ah, mira! Entonces sí, sí sé que salió en el TV Notas. Digo, en el TV Notas. Sí, sí, sí. ¿Qué se siente salir en el TV Notas? ¿Fue un sueño? Es un poco vergonzoso, la verdad. Debe sacar de onda, ¿no? Sí, saca de onda sobre todo por ser un... Me voy a poner medio ñoña, pero alguna vez leí un ensayo que se llama La sociedad del espectáculo, la civilización del espectáculo de Vargas Llosa. Y hablaba de cómo estas... películas, no, revistas tendenciosas de indiscuirse como a la vida privada de personas públicas cuando... Procesos, pero... Explota el morbo. Explota el morbo. Y un poco... Fue un análisis profundo que dije, ¡Ay, sí, qué asco! Y de pronto salgo ahí porque... Bueno, salí dos veces, una vez por La Voz México. Claro. Solo fue como una ficha de ella es Joana y bla, bla, bla. Y otra vez fue porque estaba cantando en Six Flags un día que fue un famoso. Entonces subieron nuestra foto con Bugs Bunny y toda la onda. Y dijeron, Bugs Bunny se salió del clóset o algo así. De hecho, un amigo sí me troleaba, me decía, ¡Wow, qué oso! Digo, ¡Qué awesome! Es un primer tema interesante. Estuviste en La Voz México, segunda temporada. Segunda temporada. Con Miguel Bosé. ¿Y qué tal? Fue un grupo... Adicionaste con Un Pato, que es una canción preciosa. Ah, sí, te gusta el bosa. Sí, sí. Fue un grupo compuesto de 12 personas donde solo 4 éramos mujeres. Y las 4 nos salimos en la primera... En la primera jugada. Hombre, yo no sé por qué. ¿Por qué habrá sido? Macho, no. Si no sepa, por el agua. Oye, si no hay preferencia. No hay preferencia. Pero se agacha tantito. Sí, está muy... Oye, ¿y si le entendías lo que decía o a veces no? Sí se le entiende todo. ¿Todo? ¿Todo es todo? Sí, es todo. No es como el español de que de repente... No, pues es bullying, güey. Que no... Oye, déjalo que no ves que no es cagado. Pero además de todo, lo que pasa es que se ve que no ha ido a España. Cuando llega... Yo hablo igual de rapido, entonces igual me entendería con ellos perfecto. Sí. Pasa con el mundo todos, pero por eso pregunto. Yo no sé, yo no lo conozco en vivo. O sea, la verdad. Bueno, pues estuvo chida esa experiencia porque el güey le sabe a la industria mucho. O sea, yo lo admiraba porque, como artista, pero cuando lo conocí dije, wow, le sabe a los números, a la producción, a las finanzas, los impuestos, cómo moverse, dónde, sí, por qué no, las fechas, todo. La verdad es que es dueño de su empresa y eso me pareció todavía más admirable. ¿Sabe tanto que Ani es español? Es panameño. No sabía. Pues sí, porque Panamá no tiene que pagar impuestos. Y a ver, ¿por qué escogiste a Miguel Bosé? De ahí. Porque la verdad es que pensé, eran cuatro jueces, Paulina Rubio, Jenny Rivera, Beto Cuevas y Miguel Bosé. ¿Quién Beto Cuevas? No, bueno, también su carrera. La verdad es que dije, si todos me escogieran, yo estaría en duda entre Miguel Bosé y Beto Cuevas. Sí, porque Paulina Rubio, pues... ¿Y Jenny también? No, pues que es chile de Demi Lovato, entonces... Y Jenny Rivera, chile, pero re lleno. Que barbaro. Y la verdad es que aquí entre nos Voy a confesar que me arrepentí Después de no haber elegido a Beto Cuevas Porque está bien guapo No, porque después su equipo de 12 Los 12 que eligió inicialmente Tuvo un concierto en el Metropolitano Y se llevó a los 12 chavos a cantar con él Fue Estuvo presente, ¿no? Como 12 Y él sí les echó la mano a su gente del equipo Como 12 Exacto Entonces, pues sí, era una persona Tantito más humilde Y sobre todo solidaria Y bueno, uno como se va a dar cuenta de esas cosas No, bueno, no tienes que tomar la decisión Bueno, pero te dejaron elegir Me dejaron elegir a mí, sí Digo, porque Mira, te van a voltear todos Pero tú escoges a Luego vas a cantar tu canción más famosa Pero nadie va a voltear la silla Voltean el último segundo a J Balvin Y dices, pues ya qué O luego va a poparista Fue una banda de metal importante Y nadie voltea la silla Pero nada más cantó su Power Ballad más famosa No estoy hablando de Kodak No, no Pero ¿Metal? ¿Metal? Bueno, ¿Hat Rock? ¿Rock Pop? No, Kodak era Hard Rock ¿Kodak era Hard Rock? Su única rola era una Power Ballad No, en esa época puede que sea Hard Rock Sí Pero ahorita No, esa época yo la viví ¿Ok? A mí nadie me lo cuenta Eso era Rock Pop Ahorita Ahorita le pusiste la etiqueta Pero en esa época era Rock Pero es como si dijeras que Rake Pero tuvieron una canción que era una Power Ballad Punto Pero es como si dijeras que Rake es Hard Rock ahorita No, güey, no Koda Escucha las rolas de Koda sin contar la de aún Y eran un poquito más pesadas Mira, lo bonito de Rake es que el cantante siempre ve el doble en el público Así que no hay problema Él siempre dice que le fue Él siempre dice que le fue poca mar Bueno, y después ahorita estás en la que creo que es la obra de teatro más importante de México ahorita Oh, sí ¿O me equivoco? El teatro musical El teatro musical sí es la más importante en estos momentos, sí El Rey León El Rey León pues sí es una producción soto-toto-tota O sea, ahí nomás es el fucking Rey León Nada más ¿Sí? ¿Qué les cuento de eso? Que se siente así Bueno, pues la neta es que para empezar Yo no pensé estar en esa obra Porque no me hablaron desde el principio Fui finalista, pero me dieron cuello y ya, gracias No te quedaste, bye Entonces siguió mi vida Y por ahí de, no sé Tres meses después de que estrenaron Me hablaron así de Oye, una chica no tuvo muy buen comportamiento Entonces la tenemos que sustituir Ven mañana Y ya Éramos tres finalistas Y entonces me sentí Muy honrada Y muy Y no, no es de dientes para afuera, eh De verdad no me la podía creer Porque jamás Creí lograr algo así Estábamos Cuatro finalistas La ex-protagonista de Despertar en Primavera La ex-protagonista de Wicked No Dana Paola Sino a la otra chica Este Y la ex-protagonista de Si nos dejan Ah, ya sé quién es Ignoré Y pum ¿Qué me dicen? Y te quedas tú Y yo no mames No lo podía creer Y estuvo increíble Porque la verdad es que a todas las Es neta Es muy neta Las ha subido mucho Porque las he visto en el escenario Y era como Wow, nunca voy a poder llegar a ser lo que ella Y de repente a todas Me agarran porque les gustó la hiena Es que al final es una cuestión de perfiles ¿No? Entonces Les gusta más como canterro Que se yo Algo, algo, algo les lateo Y ya Y entonces Y ahí la tienes Caminando por Plaza Carso Cantando Hakuna Matar Exacto Padrísimo Sí, no me la creía Estuvo bomba Y ahorita Pues ha sido una experiencia intercultural Bien interesante Porque en el Tienen de todo Sí, en el camerino Compartimos mexicanas con colombiana Colombiana, brasileña Y tres sudafricanas Entonces de pronto te das cuenta de Lo sesgaba de pronto que es tu cultura Y como en otros países Tienden a hacer otras cosas Decir otras cosas Y se te va abriendo la cabeza Poco a poco Güey, claro Yo también podría hacer O hablar así O decir No sé O sea Las más diferentes deben ser las sudafricanas Yo quiero entender Totalmente Así que cosas te sacó mucho de onda Primera Algo cultural Sí Algo Aparte del idioma Aparte del idioma Cultural y triste Es la ablación que les practican a las niñas En ciertas regiones En ciertas tribus Una de ellas La circuncisión femenina La circuncisión femenina Una de ellas Tiene una historia super heroica Ella ¿Una de ellas se la aplicaron así? Ella huyó de su país Ah La ayudó su tía Y ahorita es una de las mujeres más liberales Que conozco Pero me quiero imaginar Pero es que es un extremo O sea Si yo me considero Que de ser una mujer mexicana Reprimida Y agachona Ya he logrado cosas Más avanzadas Bueno Ella es Quítate que ahí te voy O sea Ella le iban a hacer una relación Y ahorita es super open mind Entonces Es como Es como si se puede ¿No? Me encantan esas Como Y hablas con ellas en inglés Supongo Si todas hablamos en inglés Chido Ya les enseñaste así algo Como un Chinga tu madre Uy Se saben unas Se saben todas Se saben O sea Se saben la que dice Ay bueno Una que dice Sabrina De Cuando le Cuando la están exorcizando Que dice Chupamela por noche La dice perfecto En español Y también dice Uy no De todas De ahí para arriba De ahí para arriba Ya nos la mataron Ok Ok Y este Oye Y saben Algunos Les has preguntado Si aparte de inglés Hablan Suajil Tienen 11 11 lenguas allá Y la mayoría Aquí también tenemos como 71 Y yo no hablo en agua Ah Pero allá si son Allá si son De acuerdo a su Oficiales aparte Una habla cosa Otra habla zulu Otra Otros hablan ¿Qué? Suajili ¿No? Debe haber alguno Afrikaans No Afrikaans No hay ninguno Que hable de esos Pero son tres Hablan tres Osa Zulu Y Sería chido que alguien Hablara afrikaans Para que me tradujera Las letras de Dianter Yo te puedo decir La de Sí Dianter No Es afrikaans Yo te puedo decir La del inicio De Rey León Ven aquí Te doy una mamada Ven aquí Te doy una mamada Eso es lo que Eso es lo que dice Realmente En zulu ¿Sabes qué es lo más Loco? Que todo el tiempo En la obra Nos la pasamos diciendo Mámela Porque mámela Son mensajes Yo primero A la siguiente Voy a poner atención Porque fíjate Que no me Me han visto Ese capítulo De South Park De los musicales Búscalo Se supone que Todos los musicales De aparte sale Andrew Lloyd Webber Y todos los grandes Compositores de Broadway Que todos tienen Doble sentido Y que justo Provoca que las mujeres Realicen Pelaciones Me encantó Sale Andrew Lloyd Webber Es que no me acuerdo Y todos los demás Productores Bueno ya dije uno Es más de lo que Podría haber esperado Gerardo Quiroz No No creo Saludos Gerardo Alex Go Pica Pica Oye Oye Alex Go Desde aquí Te mando Va a volver a traer A Pica Pica Y acaba de ir Acabo de ir Un mes Para quien no sabe Pica Pica Es un grupo Este Infantil Español Y tengo una hija Dos años Que es Pica Pica Entonces Ya me tuve que Shoflar a Pica Pica Y ahora van a Volver a venir Cada quien lo ve Como quiera Y además de todo Lo peor de todo Es que Llegué Y vi Ah Cerveza Y yo Ah Bueno Por lo menos una No señor Este es un Espectáculo infantil Y no podemos vender Alcón Ay no Para que la anuncian Entonces Pues porque la tenían Ahí guardada Bien fría Para la siguiente Función Ay Lo siento Pero bueno Regresando un poco Al Rey León ¿Qué haces tú Antes de subir Al escenario? ¿Tienes algún Amuleto Cábala Hacer pipí? No Una hora y media Antes caliento 15 minutos físico Y 15 minutos vocal Después Después me pongo A hacer el peinado Que llevamos unas Madres llenas de pasadores En la cabeza Para Porque traemos puros Puppets, gorros, sombreros Y cosas en la cabeza Nunca se nos ve el pelo Y este Y nos maquillamos Nosotras solitas Entonces en eso Se nos va El resto de la hora Que queda Nos ponemos puras cosas Color piel debajo Es como este Las medias El leotardo Y vámonos a A microfonear Y ya Realmente no hay Aunque llegamos Hora y media Antes al teatro No da tiempo De hacer muchas cosas Antes Pero yo Así como algo Algo personal Que haga Checa Twitter Selfie La verdad es que Si estoy bastante En redes sociales Pero no Creo que mi ritual Más importante Es un Unos momentos De meditación Donde me enfoco Como en mi respiración En estar tranquila En dar lo mejor ¿No? O sea Lo que me haya sucedido Ese día ¿No? Cada Cada Uno Creo que le da Un significado Diferente De acuerdo A su momento A su estado En este Ya te pones Menos nerviosa Mucho menos Sí Realmente lo que pone Nerviosa Ahí Porque como al final No soy personaje Y tengo diálogos Lo que me ponía nerviosa Al inicio Era ¿Dónde voy parada? Aquí hacia donde Voltean todos Porque los errores Se notan más Cuando eres ensamble Vas junto a todos Y entonces Si vas a la derecha Y todos a la izquierda Es como Ya la super Agárrenme a la jirafa Oye La jirafa se fue Para el otro lado La jirafa está Para el otro lado Exacto Sí Entonces eso me ponía Muy nerviosa Pero ya Dominándolo Es papa La verdad Es papa y es muy disfrutable Sí Es lindo O sea Todos En el teatro musical Después de un rato Empiezan a tener Como rosacillos O el ambiente Se empieza a poner Un poco tenso Pero la verdad Es que es Mucho más disfrutable De lo que Podría pensarse Oye Y después de Se arma algo O ya cada quien a su casa No Cada quien a su casa Terminamos muertos Pero De vez en cuando Si hacemos nuestras Farrilladas Fiestas Y se pone bueno Ah bueno Porque todos cantan El Rey León Y karaoke de Rey León Toda la noche No Hasta eso Nadie canta en las fiestas No pone karaoke Lo que menos queremos No Ay que chapa Que no ves Que hasta Ernesto D'Alessio sale ahora Con Carla Estrada Cantando karaoke Ay neta Si ya está el video En Facebook Ah mira Oye a ver La primera vez que hiciste El Rey León Te causó conflicto En la traducción Por cierto Porque digo Todo el mundo crecimos Entre paréntesis No es todo D'Alessio Disculpa Pero Eres el peor La peor bestia del mundo O sea cantaron Bella y bestia Hizo la bella y la bestia Hace varios años Y es el peor bestia Que he visto En el mundo Es muy bestia Para ser bestia Si Y cuantos bestias Canta como la mamá Pues Pues es que se parece A la mamá Mentira Mira Ahora Ahora que hagan Ahora que hagan La 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 serie biográfica De su mamá Lo podría interpretar Ah si Eso si Como fue con Joan Sebastián Pero bueno Que pregunta Si yo tengo Conflicto ese No te causa Conflicto la traducción Porque al final Todo el mundo Crecimos con el rey león Yo creo que a todo mundo No era como Wow ya está empezando Van a cantar El ciclo sin fin Es el ciclo vital Porra Yo mismo decía al inicio Pero por que neta Por que lo hicieron Si hay tanta gente Que llega a querer Cantarla con nosotros Pero bueno Ya después entendí Que Es cuestión de derechos No y que es la obra Creo que con más derechos Este Sí pero es cuestión De derechos El rey león es la obra Con más derechos De autor Que tiene Disney En la historia Ah neta O sea que cada Cada palabra Cada línea Está registrada Por lo tanto No puedes usar La misma traducción Wow no tenía idea De eso Claro Si el rey león Era la más pesada De todos Y ya de eso Pero bueno De pronto Lo que fui entendiendo Con este tiempo Es que si quieren Deslindar la obra De teatro De la película Quieren como que sea Una experiencia diferente Para que De alguna manera Te llame la atención Si no dices Ya vi la película Para que voy Eso por un lado Y por otro lado Porque querían Que se apegara más Por ejemplo A Broadway Y a Sí al sentido Que le quisieron dar En el libreto Este La canción De las hienas No me acuerdo Como va en la película Y aquí es también Enfocada En las hienas Quieren comida Y Scarles da comida Entonces es como Su soborno Entonces como al final En dramaturgia Se justifica ¿No? Como esa nueva traducción Que le dieron Causa conflicto Pero sí Causa conflicto Pero ok No como que Después de un rato Lo aceptas ¿No? Sí Y que bueno Es conocer algo Y una de las cosas Cuando la primera vez Que yo te invite Es porque además De no sacas tiempo Tienes un disco De jazz Sí No es un disco Es un EP Son solo cuatro canciones Pero lo amo Y sí Sí Porque yo un EP Califica como disco O sea Es una grabación A lo mejor no califica Como álbum Pero como disco Es una grabación Porque para esto La primera vez que yo conocí a Joana Fue cuando tocó Le abrimos un show En el que ella Con el proyecto de Enjoy Tocó en el Bataclan Sí Y tú le abriste ¿Con qué? Con un grupo Con un colaborador Que tenía Y este Sí Pero después me quedé A ver el show Y fue algo Impresionante ¡Saludite! ¡Dios! ¡Qué padre! ¡Ay! ¡Qué feo! No, hermano Yo Yo sí le mando saludos Pero es Yo quedé impresionado Porque Canta jazz De una manera increíble Y el disco Bueno, el EP Está ¡Ca madre! Disponible en iTunes Y en Spotify Y en Apple Y en Muchos Sí También si lo pones en Shazam Suena ¡Nice! Bueno, no lo he intentado Pero en teoría Para eso pagué ¡Ja, ja, ja! Eso es bueno Sí Sí, sí Bueno, pues les cuento de esto En 2012 Me desperté un día Y dije Siempre he querido Hacer una venda de jazz Y nunca he tenido Lo suficientes cojones Para hacerlo Estoy harta Lo voy a hacer Ya Y este mismo día Se va a acabar el mundo Así que Dios Sí, ya Yo lo Le hablé a un amigo Sezofonista Me dijo Yo pongo al bajista Supón al baterista Armamos un grupo Se va a llamar Enjoy Le puse el nombre Lo registré También le mandé a hacer un logo Y por fin tuve la banda de jazz Que tantos años quise Porque desde miñita Yo escuchaba jazz por mi mamá Y me gustaba Y nunca lo quise admitir Hasta que un día dije Ya Entonces Estuvimos tocando como No sé Un año en Parecitos En Colán En Six Flags También Parecitos tocaste en el Cinco Después estuvimos en el Cinco Este Es como el bar de jazz En el Jazz Atlán De Puebla De Cholula Estuvimos como Tuvimos Big Time ¿No? Pero el grupo se fue desarmando Porque cada quien tenía sus proyectos Jalábamos No jalábamos para eso Lo que pasa Al final con las fantasas No es un problema Y después Dije como Wow O sea me vino abajo Algo que tanto Tenía ilusión Y Ganas Ganas Y Tu sueño Algo que había Tu hazle como Axl Rose Enjoy eres tú Ya La verdad es que un poquito Sí, sí Nos hemos hecho un lado Para su lado Y dije Venga Enjoy será mi proyecto A lo mejor ya no es una banda Es Un proyecto solista Y entonces De ahí viene ese nombre Que De Mi Idea con este Concepto musical Es que la música sea muy disfrutable Pues no No Yo No me interesa mucho Entrar en estas cosas Como oscuras Melancólicas Depresivas Porque creo que de eso Hay una gran abundancia Y aunque vende bien No me interesa hacerlo Porque es mi manera De De Contribuir con algo Al mundo Sobre todo algo positivo Entonces Venga Todo es así como Wow Cuando ya no me estoy dando cuenta Estoy moviendo la patita O la manita Entonces Eso es Enjoy Es como música muy Jocosita Y fresca Y entonces Me aventé a hacer esto En el Bataclan Con música Sasa Sasa Sos Que así No mames Me caso con todos Ahorita Son muy admirables De jazz De hace Años Este Son chavitos De edades No muy diferentes A las nuestras Pero Pero Por ejemplo, el baterista ha estado de gira con Héctor Infanzón por Tokio y, no sé, una gira por Asia Y, pues me hicieron caso, entonces aproveché y dije, ve aquí soy, ya armamos ese concierto en el Bataclan De hecho, hicimos dos, nos fue muy bien en esos dos conciertos Después, contacté a Mario Santos, que es un gran productor, músico, reglista y director Y él me ayudó a hacer el EP Otra vez tuve a unos músicas azazos que a la primera todo les sale, es que son músicos que neta, me muero Pero bueno, y entonces grabamos esas cuatro canciones y ahorita me estoy dedicando a moverlas en donde puedo para poder seguir tocando Porque, la neta, para ser bien honesta, me encanta hacer muchas otras cosas Pero creo que mi pasión y lo que quiero hacer hasta que me muera es cantar jazz Que parece un nicho difícil en México Es muy difícil, yo no sé Pero es muy de nicho Yo siento que yo no tanto, ¿no? O sea, para ti, gracias a Dios, a los hipsters O sea No, porque si no, tiene muchas drogas perdidas A los hipsters, no Les gusta el jazz Somos pocos hipsters con jazz Güey, a los hipsters les gusta el jazz Yo también quiero que son pocos Pero Sí, yo no habría sabido de la existencia de Coltrane Si no hubiera sido porque los hipsters Lo estaban escuchando Lo estaban escuchando Yo escuchaba a Coltrane antes de que fuera cool Mi papá le encanta el jazz O sea, eso es hipster Eso es muy hipster Eso es muy hipster Él es hipster Yo tocaba jazz en la prepa Eso es hipster Pero yo soy un joven de los 90 Y para mí todo viene de Kurt Cobain para acá Entonces, la verdad, Coltrane Yo te la pongo así Hasta después entendí la referencia de los Simpsons Ah, sí, por eso le puso así al gato Chido Ok, entonces Muchos de los chistes Ah, es porque es de jazz Ah, ok, ya entendí Eso no lo entendí hasta que empezaron a haber hipsters O sea, sí, sí hay ya un mercado Gracias hipsters por existir Sigan escuchando jazz Sigan escuchando jazz Sí, y bueno Sigan escuchando jazz También un poco la propuesta Porque al final Estoy de acuerdo que tenía que encontrar un punto intermedio Tenía que encontrar un punto intermedio Porque hacer puros estándares de pronto Es lo difícil Lo entendí con mi primer proyecto Banda Enjoy Es muy difícil de pronto estar tocando Take the A-Train O este Fly Me to the Moon Porque son cosas tan escuchadas Que de pronto tienes que hacer algo demasiado maravilloso E innovador Para que a la gente le interese ponerle atención ¿No? Y no usarlo de música de fondo Entonces lo que decidí hacer esta vez Con este nuevo proyecto Y las cuatro canciones que tengo arriba en Spotify E iTunes Y iTunes Es una fusión de pop con jazz Y por ejemplo tenemos esta de Take On Me Take On Me Esa sí la conozco Esa es un arreglito en cinco cuartos bien chulo Tienes un cover de La Muerte De Messie Periné Sí Similar Pero tiene veis Creo que el arreglo más curioso O más chingón que le hizo Mario Santos a esa canción Es que La Muerte es un Manoush que se convierte en cumbia a la mitad Y después regresa a ser Manoush Aquí es Manoush y se vuelve Polka Entonces se oye más mexicano que colombiano La banda es colombiana Sí, sí, sí Entonces eso fue lo La vez que yo la conocí tocó un cover de Denani El intro de Denani ¿Te acuerdas? Sí Me gusta Yo me quedé ¡Toma mío! ¡Sorvió muy bonito! ¡Gracias! ¡Qué chido! No voy a volver a poner en el próximo concierto Solo porque lo acabas de decir Bueno pues es que sonó muy padre la neta No, sí, sí Pero supone Aparte era todo así con sombrillas y con florecitas alrededor Ah, tenía No, no eran flores, eran regletas de colores Sí, sí, el vestidito de flores Quise hacerlo justo como el nombre lo dice Jocoso, colorido y divertido Y nosotros ahí todos hechos bolas haciendo como que tocábamos rápido Para Como siempre haciéndote No, pues es que sí tenía que ser como que tocaba Además, bueno, ahí también tengo que decir que Cuando estás hablando me doy cuenta de que efectivamente fuiste a Tec Sí, se nota Se nota, se nota, se nota ¿Qué se me nota aquí? ¿Eh? ¿Qué traigo de fuera? ¿Sabes por qué? Porque Traes la playera de Tec No, porque todo ese asunto de Nacho de borreguito Todo ese asunto de este Pues yo voy a hacer Yo a mí me vale gorro Yo lo voy a hacer Y yo lo voy a poner Sí, bien emprendedores Sí, sí, exactamente Me vale, sí Me vale, sí Yo lo voy a hacer Qué buen mis sueños Claro Soy emprendedor ¿Eh? Qué bueno Qué buen Oye Creo que es por donde estuvimos tú y yo Sí Aquí no somos emprendedores Aquí es no mames Sí Qué huevo Sí Era bonito Porque además de todo Entonces ella entiende, por ejemplo El asunto de ir a hacer sacrificios al cenoto sagrado Oh, sí Lo entiendo perfectamente Oh, sí Y nosotros entendemos el ¿El qué? Chilaquiles Ah, sí Que el Olimpo te vigila siempre Es que en la universidad donde están ellos El Olimpo vigila siempre Pero bueno Entre los cenotes y el Olimpo Sí El Olimpo controlaba todo Pero bueno Ya Sí, también el tema Este ¿Entramos un ratito en tema? Ok Vamos a opinar de cosas que estén pasando Debemos discutir dos cosas Y necesito que Aquí no haya hecho Nos tenga el tiempo bien marcado Porque Luego se nos va Madres Este Primer tema rapidísimo Cambios en Televisa Cambios en Televisa El nuevo El nuevo Las Estrellas Las Estrellas Ya no es canal Ya no les alcanza el presupuesto Es un canal Nada más es Las Estrellas Bueno, uno El logo les quedó como piñata Sí ¿Qué no es la estrella de Navidad? ¿O qué? Como piñata gay Les quedó Pero este Como muchos colorcitos así De arcoincines Entonces nada Mira Sí El noticiario de Denise Merker Ah Está Igualito al que ya tenía Pero yo esperaba más Yo esperaba más El de Ola Roja es igual de aburridón Ese no lo vi El de Loret Es lo mismo Pero se quitó la corbata Hoy está de igual de hueva No lo he visto Y el que me gustó mucho El de Arad Me gustó el late show de Arad Mira Ya aprendieron a hacer un late show Lo cual es ¿Sí? Justo con paté de fue Como banda de la casa El paté de fue Es el baterista del Rey León Y me cuenta de esas cosas ¿Este ¿Quién? ¿Rodrigo? Damián Ah, Damián Damián Es un buen cambio Ya aprendieron a hacer un late night Nada más les costó como 25 años aprender ¿Está bien? Es que la Tengo entendido que la productora de esta noche Fue parte del equipo de producción de Jimmy Fallon Y además de todo Tiene este Guión de Goncuriel Que Tiene supervisión musical de Alejandro Franco Ajá Entonces Entonces tu primer invitado musical es Rodrigo y Gabriela Entonces Está bien No me encantó Pero Pero es un gran avance Para ser el primer programa Creo que sí Obviamente hay mucho que mejorar Pero fue un buen primer programa Sí 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 Sí, efectivamente sí Y Rodrigo Gabriel está chido Yo lo disfruté En cuanto a política le tiró bien a todos Ajá Parejo Parejito Como se especulaba porque decía prohibir Lo que está prohibido es prohibir en este programa Que todos estábamos como de Su primer chiste La neta me reí mucho porque dice Güey, por fin después de 25 años en Televisa Estoy en el lugar más alto del que podría llegar Bueno, el segundo lugar más alto El primero es Primera Dama Sí Es un buen primer chiste Y estuvo bien también La imitación de López Dóriga Estaba buena El inicio del programa que entra López Dóriga Y le dicen Oye, ya no es tu programa Sí, sí Mira, estuvo un poco lento Pensando porque el otro día Escuchaba una entrevista que le hacían a la productora Vienen armándolo desde noviembre Entonces como que sí me quedó de ver esa parte un poco del ritmo Está mejor que Chumel Eso es un hecho Eso sí Y es que dicen Sanato de la Torre es como Jimmy Fallon Pues Chumel es John Oliver Mira, Chumel Quisieron hacer a John Oliver Y si dices Chumel John Oliver Ok, Chumel va a llegar a ser John Oliver como dentro de 50 años Oye, lo que sí Las estrellas Pónganle un poquito más alto el micro al público Caray Se escuchaba Se escuchaba el silencio de Aras de la Torre y los chistes Es que sabes que Yo creo Que le están Experimentando No vaya a ser que Llega un izquierdoso Ahí Empiece a gritar cosas Hay rumores Les digo ahí sí Sin decir fuentes todavía De que quieren traer Al Mesías de la izquierda A ese mismo Mesías de la izquierda Y no podemos decir nombres porque todavía no está confirmado Entonces ¿En serio? El que ya presentó su 3 de 3 Ay no, man Ay La 3 de 3 Es una mamada Oye, pero es que ¿Viste su 3 de 3? Es una mamada Según él No tiene tarjetas de crédito No tiene carro Y su único ingreso Son 50 mil pesos mensuales ¿Y cómo hace? ¿Para pagarle la universidad? Queda a su hijo en Europa ¿Y cómo hace para irse a ver Juegos de las grandes ligas Estados Unidos? Es que me lo pagan O sea Todo está en nombre de mi esposa No, no Está cañón Está Sí, sí me quedé Ay sí, yo no le creí Es un feliz nini Y después dice Y es que Que Fox presente su 3 de 3 Pero Fox ¿Por qué? Él ya fue presidente Tú eres el que quiere ser presidente Güey Que Jalina es la presente Y que Jalina es la presente ¿Y él ya pa' qué? Todavía nadie sabe de quién hablamos Sí, no, no No para nada Pero este Bueno, regresando rápido Para concluirlo del canal de las estrellas Creo que Va bien Sí Va a ser un proceso medio lento Y que se empieza a acoplar la gente Pero creo que va a estar interesante Sí Y este Yo sí le estoy dando mucha fe al programa de Arad Porque creo que puede ser algo bueno Sí Yo también Yo también Aparte la banda de la casa está genial Wow, eso está bien padre Nada más que Sí El chance en vez de una vez a la semana Podría ser dos Yo creo que ahorita está bien una vez a la semana Para empezar a calar Sí Porque aparte ¿Sabes qué quiere hacer? No, porque los demás ellas No hay un carajo Ayer estaba buscando No hay una nueva serie Mira, con que no regrese otro rollo Güey El viernes se estrena Víctor Trujillo también Un lecho Bueno, es interesante Es un güey güey cabrón Güey, Víctor Trujillo era muy chistoso Hace 20 años No, es interesante No, ya Ya, ya Vamos a ver cómo lo hace Güey Broso 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 era chistoso Sí, pero creo que a mí Cuando no podía decir las cosas Y las daba a entender Pero ahora que ya lo puedes decir Broso no tiene sentido O sea Ey, pero no es con Broso ahora No, pero todo es Nuevo personaje O sea Todo su chiste Con todos Con todos Qué huevo Todos sus personajes La gracia era Que daba a entender cosas Que en teoría eran muy difíciles Él empezó en los 80 Entonces decía cosas Que eran políticamente incorrectas En los 80 Ahorita Todo es políticamente incorrecto Bueno, pero ahorita ya puedes decir Lo que te dé la regalada No tienes que estar Encontrando dobles sentidos Ni decirlo a través de un payaso Véanos Ni vestirte de mujer Para Óiganos Este poder Este hablar de A ciertos temas O sea, no tienes que hacer eso Ya está pasando Nosotros no nos vestimos de mujer Y lo hacemos Somos payasos Pero no nos vestimos de mujer Nos maquillamos de repente Pero no Pero eso en tu casa Este Bueno, yo siento que ya Vamos a ver cómo funciona Porque insisto Nadie le ha dado un barro a Arad Y la verdad lo hizo bien No, lo hizo bastante bien Creo que va a funcionar Ya no vi los de López Dóriga Que sacó ayer uno No, no lo vi la verdad No sé qué hay los miércoles Y el viernes Pues va a ser el de Víctor Trujillo Entonces Pues ojalá funcione Porque ahí sí creo que es la primera vez En muchos años Que veo televisión abierta Y me gusta Y lo podría volver a ver La verdad O sea, sí, sí vale la pena Este Ah, bueno Comerción rápido Ahorita que decía que estuvo Rodrigo y Gabriela Todavía mañana jueves Si alcanzan a escuchar Está la película de Rodrigo y Gabriela For Those About To Rock Dirigida por Alejandro Franco Muy bien hecha ¿Ya la viste? Ya la vi ayer Nada más creo que está una semana o dos Porque es como función especial En Cinépolis Y este Vale mucho la pena ¿Y el Cinemex sí se arreglaron con la lana o no? No, es que fue distribución exclusiva O ya O Es que ya es que Cinemex a la mera hora Sí, sí, de repente falla Compras tu boleto Y no Pues que el Guasón Y lo compraste Que el Guasón no se No, no se Ay, qué bien chido con el Guasón No es una película del Guasón Cinco minutos más de Jorad Leto Iba a verse choteado Ya, va en el hipster Ya Pues es que güey Sí, como se pone el hipster Oye Y ya digamos El segundo tema importante a discutir Este Doña Carmen la armó de jamón demasiado Y terminó siendo Como diría chente Una mamada Es el hijo chente Sí, porque empezó a decir Vamos a revelar algo Del pasado de Peña Nieto Y yo Yo sí me quedé No mames O sea, quién Qué hizo Yo dije que tiene un hijo Sí, yo también Lo que pensé Va a resultar que tiene hijos Por todos lados Lo cual Igual O sea, o este No sé Algo importante O el acta de la boda En realidad No sé No sé Algo No Este El 28.8% De su tesis Es plagiar Supuestamente 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 Sí Chido Gracias por el dato Creo Este No sé No sé O sea, no tengo No sé qué pensar O sea, la verdad Tesis de nuevo No, porque la presentó Y la aprobó Y de hecho Trabajó En el hueso Estuvo uno de sus directores De tesis Y dijo Y después de aquí Como pasante Se fue a un despacho De notaría muy cabrón Y dice que Si entró No es por palanca Sino por pensaba Pero es que en realidad Yo no sé qué pensar Es que yo no me hubiese Dido contra Peña Porque supuestamente El error estaría En el asesor de tesis ¿No? Ajá O sea, el asesor de tesis Se tuvo que haber dado cuenta De que no puede poner esto Y los sinodales Y los sinodales Tuvieron que haber leído La tesis Y tuvieron que haberse dado cuenta Güey, no puedes poner esto Plaseaste Ajá O sea Claro, era 1991 No había Google Entonces vas a poner comillas Y ya Pero no sé Que lo dijo Uno de los directores De hecho en el hueso Dijo, mira En esa época no había USB Para que llegaras Y sacaras todas las copias Que quisieras Lo más lógico Es que hubo un error De transcripción Y no pusieron las comillas No, la verdad No sé qué pensar O sea, la verdad No sé Y vienen las citas Y vienen las fuentes Entonces Porque además de todo Yo no creo que Ningún 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 chavo Que está terminando La carrera Diga O algún día Seré presidente Así que haré mi tesis Bien para que nadie me diga Y ya me están presionando Porque la tengo que entregar Y ya pagué Entonces No, me voy a esperar Otro semestre Porque algún día Seré presidente Y Aristegui Me va a sacar Y Chazo Y Chazo y hasta Alguien se la escribió Ponto Que alguien se la escribió ¿Y qué culpa tiene la peña? Un amigo se dedica a escribir tesis De hecho Me llegó tarde el mero Yo conozco a alguien Que nada más tenía que cambiar Las estadísticas De una tesis ya existente Y lo demás había que copiarlo Ajá Y no lo hizo nunca Pero bueno Este Bueno Si me permiten A ver Dale Dale Mi opinión al respecto Es que Si es algo grave Y tristemente Aquí estamos Reanestesiados Porque nos enteramos A cada rato O que mataron O que robaron O la fosa De los 100 muertos O no sé Cosas mucho más graves Que eso no nos es suficiente Y sin embargo Si es algo grave Digo al final Ya llegó a noticias internacionales Y están sacando Lo que otros políticos En otras partes del mundo Han tenido que hacer Les quitaron a unos Un doctorado Otro como que renunciar O sea Han sido repercusiones Muy graves Pero aquí Un poco es el país De no pasa nada Y no es grave Cuando La neta es que Si es grave Digo Jack No puede estar más sucia Su imagen Como presidente No todos sabemos Que es burro Ignorante Etcétera Y solamente Fue una piedrita Más adentro del costal Que creo que Solamente sirve Para ir creando Conciencia Poco a poco más De lo De como desde jovencito Hacía cosas sucias Y las sigue haciendo Al final solo nos da un hint De Miren como si es Una persona de moral dudosa Pero Es que sabes Cuál es la cosa O sea También está por el otro lado Yo Yo asesoré varias tesis Y fui sinodal De varios De varios exámenes Pero no es de la mía Puto Porque no se pudo Porque no se pudo Por cuestiones Pero bueno Este Fuerza mayor Y la verdad es que En muchas tesis en las que Me tocó ser sinodal Y que me mandaron la tesis Yo me Yo era de los pocos Porque no todos lo hacen Además Que me ponía a leer la tesis Porque además de todo Debo decirte No voy a acusar a nadie En específico Pero hay sinodales Que no Leen las tesis Seguro Ok Entonces Te pones a leer la tesis Y en varias ocasiones Yo me quedé Este No 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 da O sea Esto no Y Lo que Realmente Lo que termina pasando Es que El sistema Educativo En general Está de tal manera Que Es muy complicado Agarrar y empezar a votar A retratar a todos O sea Salvo que la tesis De veras Este Hecha con las Nalgas Si agarras Y lo rebotas Y ni siquiera lo repruebas Dices Se suspende El examen Y te doy chance De que la Vayas a volver a hacer Pero si no En muchísimas ocasiones Pues es Pásale compadre Y aparte Es el primer filtro Porque también luego Ya en el examen Profesionales Me saca también el cuero Ajá Porque si hay Y nos consta Hay alumnos que no la hacen En el examen Y vuelas alumnos Dentro del examen Aunque la tesis Este Comillas bien Comillas Cito eh Porque no voy a hacer Placa Por más que la tesis Esté bien En la parte teórica Si en el examen No lo presentas bien No lo presentas bien Tú te chingaste Ah no 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 Yo como asesor Si me estaba fijando Y le consta aquí a alguien Que si Él fue mi asesor Que si Si estuviera bien Pero no puedo poner Las manos al fuego Por todos Porque me tocó Leer algunas Que decía Pues es que Están no Están no más no Y de repente Había otros que decías Pues es que este chavo No más no Pero De repente Estabas sentiendo Las velas ¿Qué haces? O sea Si O sea Vaya A lo que me refiero Es no lo excuso Pero va un poco Más allá De nada más Echarle la culpa A él Es todo un sistema En el que estamos No y aparte Sabemos que la UPE De primera fuente Tiene unos estándares De titulación Considerablemente estrictos Sí Entonces Si los logró pasar No fue por coincidencia O sea Ahí sí Intentando medio defender Y además de todo Insisto No lo No lo perdona Pero El primer El primer lugar Quien tiene la culpa Pues es la institución O sea No y aparte Ahorita lo que sabemos No es que O sea No perdonan ni nada Pero la misma investigación De parte de Aristegui Tiene muchos vacíos Muchos Sí O sea De entrada sale una imagen De la tesis Que dice Fallas de origen El hecho de poder copiar Tanta cantidad de tesis O sea Tanta imagen Sabemos que es el 10% Lo que puedes copiar Tiene mucho más del 10% O sea Es un argumento legal No sostenible Y luego pues también El pago de software Hasta digamos Viéndote muy corrupto Y viéndote parte del sistema Si alguien llega a sacar La tesis del presidente Durante tanto tiempo Durante tantos meses Alguien ha hecho Un pinche grito De gobernación O sea Así Viéndote en la parte corrupta Entonces Hay muchos vacíos También No es tan fácil Entrar a la biblioteca De la UP Y sacar Es que había una Tupe en la UNAM Ajá De ahí es donde Pero de todos modos O sea Tan sencillo Porque todas Todas las que están Incorporadas Eventualmente O sea Hay una Hay una copia De tu tesis en la UNAM Aunque tú no lo sabes Yeah Qué oso Entonces No es tan fea la mía No la mía tampoco Las dos me gustaron mucho Pero el punto es Y lo que te digo El director de tesis De Peña Salió en el hueso Diciendo El pedo Es también radica mucho En la parte de la transcripción Al momento de hacer las copias Y eso puede ser un error Que pasaba mucho Antes de que existieran Las USBs En donde llegas Metes tus archivos Imprimes y ya Porque era un hueita Transcribiendo toda la tesis Te la pongo así de fácil Son fallas normales En la época Pero te la pongo así de fácil Si habla O sea De primera instancia Si tú no lo ves así Habla muy mal de él Como persona El problema es que Si vas un poquito más allá Termina hablando muy mal De todos Sí O sea Estoy de acuerdo con eso Y eso es lo grave Y esa es la parte Que de pronto haya tanta indolencia Grave Ay qué importa No es tanto de qué importa Es Ok Todos aquí Egresamos del mismo sistema No de la misma universidad Pero del mismo sistema Sistema educativo Educativo Entonces Aguas con echarle tierra Al mismo sistema Porque nos va a tocar Alba a nosotros también A menos de que Como Carmen Aristegui Nunca te hayas titulado de nada Exacto No se tituló ¿De nada? No No tiene cédula No aparece aquí Y aún así es de las mejores periodistas de México Ahí mi punto Así que Periodista es un tema relativo ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Hoy cualquiera es periodista con un celular hermano ¿Verdad? Para que estudias Para que estudias Aparte yo no me imagino a la Junta de Producción en Aristegui Noticias de ¿Qué haremos hoy para joder a Peña Nieto? Ya sé Seguramente su tesis está mal Sí A huevo Vamos a buscar Estoy esperando el reportaje en el que se vea Que saquen los expedientes de cuando se voló la clase de inglés en la secundaria No, no Que no dio para la cooperativa de niños Sí O sea Y también insisto Si quieres hacer un asunto Y Steam Parcel Armando lo puso bien en su Facebook Este Donde están los reportajes de que el PG tardó 14 años en titular Es decir Reprobó toda la parte política Y de su hijo Que lo corrieron El prepotente ¿No? De la universidad de Derecho Y que se fue a una universidad patito Que después Fue a comprar el título para otro lado Bueno Larga historia Todos tenemos que un largo Es que Es que sabes cuál es el asunto Y además de todo No es mala onda Pero aquel que no haya copiado en ningún examen Yo nunca Que tire la primera piedra No, tú nunca No, la vez que nos íbamos a copiar en un examen nos separaron Y sacamos diez, güey Tenías igualito el examen ¿Qué piensan de esto? Porque al final Creo que Fue una conclusión que uno de mis compañeros actores sacó Y Me dejó pensando bastante Decía que Lo curioso de este caso es como De pronto todos se tornan En críticas Y se le van a la yugular a una de las mejores periodistas de México Y Un poco defienden a Uno de los peores presidentes que hemos tenido Es que es muy relativo Es muy relativo todo Lo hemos platicado acá en forma en la que lo veas Porque ¿Peor en qué sentido? Es lo que Luego platicamos Es el peor en cuanto a El acceso a información y a redes que tenemos ahorita Y al mame generado Porque si hablamos en cuanto a papeles Y en cuanto a números No es de los peores Mira Es que sabes cuál es el problema Ni Ariste No vamos a saber Qué tan bueno Qué tan malo fue Es Peña Nieto Si no está como dentro de Por lo menos diez años Ok Ese es el punto O sea Y lo dice un analista De política Sí O sea Mira De Salinas de Gortari Se decían mentadas de madre Y se siguen diciendo El punto es No podrías entender a México Actual Para bien o para mal Sin Salinas Porque él firmó el Trato de Libre Comercio Entonces Qué tan bueno es Pues yo creo que apenas ahorita podemos Desmedio decir Qué tan bueno Qué tan malo fue Entonces Peña Nieto Yo O sea Yo no me atrevería a decir Que es el peor Me atrevería a decir Que Ha manejado No hay más su imagen Sí Eso me atrevería a decirlo Me atrevería a decir Que debería de contratar Mejor gente En presidencia Para que maneje Toda la parte Mismo mensaje a Donald Trump Pero bueno Sí O sea Pero él como presidente Qué tan malo es No sé Todavía no sé O sea Y porque insisto En la parte digamos Numérica Para como veníamos De 2006 2009 El crisis y todo Pues el país No va mal O sea Hablando digamos De números Es que la verdad Estuvo peor Con 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 Calderón Y aún así Por ejemplo Lo más que se diga De Calderón Hubo más muertos Con Calderón Lo que pasa es que Sabes cuál es el asunto En 2006 No había Facebook Amigos que no lo he visto O no era tan popular No había Facebook Todos se enteraran De las nimiedades En vida personal En 2006 Apenas salía Facebook Por lo tanto Aquí tardó más En impactar Pero no era No había Twitter No había teléfonos Con buena camita No había teléfonos Con buenas cámaras No había todo eso El único youtuber Era Edgar Sekai Sí Entonces Ahorita se magnifica Pero si te pones A ver los números Estaba bastante peor El asunto Con Calderón Y aún así No me atrevería a decir Que fue el pésimo presidente Porque no sé Mira Que nos falta Todavía un buen rato Para saber Y tú lo dices Porque andabas bien Y además de todo Yo trabajé en gobierno En ese entonces Mira Hablando de una cosa De números Muy sencilla Digamos Por más que pase Lo de Calderón Lo de Peñalito México es un país Que desde hace muchos años No ha caído como tal En una recesión económica Y ojalá y no caiga Pero Cosa que por ejemplo Países ultra desarrollados Por poner la cita Alemania Japón Bueno ya ni te digo Grecia Sí Media Unión Europea Ahora Brexit y demás Y México no ha llegado A caer a esos puntos Y tiene un crecimiento Ya lo habíamos dicho De 2% Que a lo mejor se ve nada Pero cuando tienes países Como Japón Que decrecen 1% Ahora Sí tengo que decir una cosa Eso no es mérito solamente De un presidente Ni del gobierno También tenemos parte Todos los demás De que Estamos dispuestos A chambear 12 horas diarias Este Sí que la productividad También no es la misma Que te pueden poner Mesa de ping pong En tu oficina Y no es como que Te sirva para Desarrollar la creatividad No Pero el mexicano Trabaja como loco Y eso Ese es el asunto Sí Que nos ha Es el país que más trabaja De acuerdo De la OCDE No Es el país que más Tiempo laboral Tiene Pero no Y que más trabaja Pero la que más trabaja Sí Pero qué tan productivo es Somos bastante más productivos De lo que éramos hace 25 años Y el que más chambas tiene También No Pero actualmente Güey Me pido 5 trabajos Pero eres uno Por eso Exacto Solo soy uno Pero dime cuánta gente Realmente está 14 horas en una oficina Como buen godín Pero realmente Trabajas 3 Porque lo demás Te lo acaba de decir Te lo acaba de decir Alguien que está En obra de teatro Haciendo conciertos Promocionando un disco O sea Y la gran mayoría De los mexicanos Hacen eso Hacen eso Y Son multitas Necesitan rascarle De varios lugares Porque de uno solo No es suficiente Y en parte Tú podrías decir Oye Pues es que eso Eso está de la fregada Sí Sí está de la fregada Pero por el otro lado Pues qué bueno Que estamos así O sea Qué bueno que los mexicanos Reaccionaron así Porque entonces No nos va tan mal O sea Pero también es una parte De la población De cierta edad O sea Es este cambio generacional Que ha venido Claro Gente de 35 para arriba En su mayoría En su mayoría Son godines Que están dentro de una oficina Y este Ya tenemos que acabar el programa Pero a lo que voy Es que trabajas mucho Pero no eres productivo O sea Insisto Mucha gente Trabaja 14 horas diarias Pero A toda esa gente Felicidades Mira Toda la gente Que puede El lujo de godinear Incluso Nada más Nada más Gracias De godinear nada más Con una sola chamba Híjole Qué envidia O sea Antes de concluir Un fuerte abrazo Y saludo Y apoyo A nuestros queridos Italianos Que sufrieron el terremoto Este En el 6.2 Y había como 130 muertos Hasta el momento Y entonces Pues ahora sí que Todo nuestro apoyo Y cariño A tierras italianas Cariño Hacia esa bella nación Así que Pues ojalá Que no les vaya tan mal Por eso ayer Fui y compré pizza Para comer Nada más por eso Sí De Little Ciza Sí Por cierto México es el segundo país Del mundo Que más consume pizza Pero esa es otra historia Pero bueno Este Esto fue Q-Pi número 70 México es uno de los países Me lo dirían La nutróloga Que más consume De todo Primero en consumo de refrescos Yes Y de carbohidratos Yo creo Y de maruchans Bueno de sopa ramen Estuvo con nosotros No 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 Espérame Quiero Quiero que me dé un consejo Después fuera del aire No 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 Ok Sopa ramen Bueno o mala Ya Híjole Pues no tiene una Una Adecuada distribución En sus nutrimentos Por lo tanto Yo diría mala Maldita sea De vez en cuando Ok Terminemos el programa Ya Ya Es que ya parecías enojado Así de maldita sea Termina en el programa Carajo Es una de mis comidas favoritas Gracias Es momento de regresar Otro día Para hacer nutrición Gracias Dinos tus redes Ah claro que sí Es en twitter Arroba Joey Don Y en facebook Estoy como Joana Domínguez Agréguenme Este Rey León Cuando es Rey León Viernes Jueves y viernes Una función A las 8, 8 y media Y Sábados y domingos Dos funciones En el Teatro Hotel Cell Volentos en Ticketmaster Y en Bueno En Plaza Carso Obviamente En Teatro Hotel Cell Eso Este Enjoy Está en iTunes Spotify Enjoy está en iTunes Spotify Búsquenlo como Joana Domínguez Enjoy Y Pronto estaré anunciando Las presentaciones en vivo Que vamos a tener Ojalá que nos acompañe Sí Con las vacas de Nani Seguro Muy bien Señor Ignacio Dominis Arroba Ignacio Dom www.ignaciodominis.com Recuerden seguir Arroba CR Caban Y mis Libros En Amazon Punto com Ignacio Dominis Nacho Dominis Búsquenlo Así como gusten Y aquí enfrente Tuve a Armando Barrera Arroba Proxemia Y recuerden que me pueden leer En superluchas.com Acabo de subir Una reseña Sobre Conan Sobre el podcast Keeping It 100 De Conan Y en este lado Salvador Chávez Arroba Chavo XHA B Chica Hola Desde el programa Arroba QEP Radio Facebook.com Diagonal QEP Radio Todo es QEP Todo es QEP Radio Muchísimas gracias Recuerden que el Tinder De Chavo es QEP Radio Mi Pokémon Go Es Chavo QEP Y el Grindr También es QEP Radio No, ese todavía no Nada más es QEP Y sale la foto de Armando Este, estuvimos en Coffee West Georgia Número 60 Nos escuchamos la semana que viene Chido, gracias Bye 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 ¡Gracias!